Un informe de la ONU destacó que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones durante los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre y que algunos rehenes llevados a Gaza también fueron agredidos sexualmente. Con respecto a los rehenes llevados a Gaza, encontramos información clara y convincente de que se ha cometido violencia sexual, incluidas violaciones, torturas sexualizadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los cautivos y también tenemos motivos razonables para creer que dicha violencia aún puede continuar contra aquellos que todavía están en cautiverio. Hago una pausa y debo agregar que soy de la firme opinión de que este hallazgo no legitima de ninguna manera más violencia, sino que en realidad refuerza la necesidad de un alto al fuego urgente. Paten visitó Israel y Cisjordania durante dos semanas y media a principios de febrero, pero ninguna víctima quiso testificar. Los miembros de la misión lograron entrevistar a sobrevivientes y testigos de los hechos del 7 de octubre y a miembros de los servicios de salud. Tuvieron acceso a 5.000 fotografías, 50 horas de video del momento del ataque y también entrevistaron a algunos de los rehenes que fueron liberados. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, negó haber intentado silenciar el informe sobre las violaciones sexuales atribuidas a Hamas, como denunció el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. La ONU enfrentó críticas por reaccionar con lentitud a las acusaciones hechas por Israel de que el grupo islamista palestino Hamas cometió violaciones y otros actos de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre, que dejaron 1.160 muertos en territorio israelí y 250 personas fueron tomadas como rehenes, 105 han sido liberadas. La respuesta israelí en Gaza deja más de 30.500 muertos, según informes del Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna el enclave.